De tu nacido para el canto, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que te reconozco Entre todos los dedos me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a su nombre es necesario tu inspiración Si me levanto un día y no encuentro las marinas Y ya no sé cómo te voy Puede llamar esta libertad a todo el sol de la mañana Una señal de tu amor ¿Qué es eso? Es el sol, es el sol Es el sol Oh, oh, oh Si decidí verdad de ti no pude dependerla y cambié de dirección Puede que yo escuche de repente no me espero Se metió un señal de tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Oh, oh Oh, oh Y entre todos los dedos me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a su nombre es necesario tu inspiración Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si me levanto un día y no encuentro esa cantidad Y ahí ya no te da la teleponía Pero hay campanas con mi ventana Con el sol de la mañana De una señal de dolor ¡Que ya eres el sol! ¡Que ya eres el sol! ¡Que ya eres el sol! ¡Que a la luna sigo navegando! Busco las señales de mi amor Tu corazón va a llamar Y en tuemor, nuncapflichtas escondidas reviendo lo que no te viene En tu favor Y no quiero contar una revolución Al llegar, solo más que estés Y lo resistí a eso Goros ¡Que ya eres el sol! ¡Pidieron una sola!